La noche se convierte en fiel ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ok amigos, ya estamos aquí desmañanados, lagañosos, cansados, ojerosos Pero siempre con actitud, vamos a grabar todo el día Y aquí nunca paramos, espero que estén muy bien, los quiero mucho Sammy, ¿a dónde vamos a mí? ¿A dónde nos vamos a mí? ¿Vamos al parque? ¿Te gusta ir al parque? ¿El perro? ¿Cuál perro? Vamos a ganar a Alex Ah, ahorita nos va a alcanzar allá, en el parque ¿Qué tienes a mí? Estoy preocupada ¿Qué tienes a mí? Vamos a ir al parque Vamos a ir al parque, así es La vamos a pasar bien padre, junto con George también Mi abuela me ponió el sombrero de Mickey ¿Te pareces a Mickey? ¿Eres Mickey? Amigos, nunca me había pasado esto, ahorita estábamos grabando en exterior Me topé con una muchacha y me invitó a sus 15 años Es la primera invitación que me dan No sé, yo creo que es para el siguiente Si ustedes me invitan a una fiesta, me cae que yo voy, la verdad que sí voy Gracias, gracias por la invitación ¿Qué te haces a mí? Muy bien Muy bien ¿Te gustó el parque? ¿Te gustó todo? Sí ¿Ya tienes hambre? Yo ya tengo hambre Te voy a molestar allá abajo, dejé mi cartera Yo no tengo hambre Mira, eres un perrito Yo también soy un perrito, mira ¿Cómo hacen los perritos, Sammy? ¿Cómo hacen los perritos? ¡Woof, woof, 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 woof! ¡No existen! Bellos caballeros, ese niño que ustedes están viendo en mis historias Él es mi primito Y él tiene Aspenger Que forma parte de los trastornos del espectro autista Grabamos con él toda la mañana y es parte de esta tarde Y ustedes van a ver el video De verdad me dejó mucho Nunca había convivido con él tanto tiempo Y se van a dar cuenta de muchas cosas Así que esperen este video pronto Voy dos cuadras más hacia abajo, oiga Pero aquí derechito ¿Mande? ¿Qué tal está por acá? Tú la trocas con hielo a trontar Ah, ah, perfecto ¿Qué tal? Ay, perdón Perdón, 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 perdón Una disculpa, una disculpa ¿Mande para acá? Ay, muy amable, muy amable, coño Gracias Pero mi papá no rechazaba y así Incluso más a mi hermana por su discapacidad Agredía a mi mamá, a nosotras Pues sí, estoy Estoy vivo dentro de lo que cabe Ok Hermano Pues Un gustazo Salud Sabes que te quiero, güey Y Él es el que edita todos los videos Por él Él le hace la magia Este güey Y aquí hace la magia Amo a este sujeto No te amo más Salud, salud Salud Tabo El cámara Amigos Pues ya después de estar un ratito jugando Allá con sal de fuera Pues ya es la hora de comer Y Pues pasa lo mismo Que el desayuno Van a comer ¡Suscríbete al canal! 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 pero no lo acepta el morro yo te gane a ti wey no te hagas esta bien asi soy yo pero realmente yo gane mi pedo talk to you every now and then never fall so long again no 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 amigos adivinen quien del team subio una foto bueno mas bien muchisimas fotos con todos los demas vestidos de doctores si tienen mucha curiosidad por ver como se ve vayan corriendo al instagram de paulo amigos adivinen que ramosa princesa cumpleaños hoy es el cumpleaños de andrea vayan corriendo a su instagram mandale muchísimo muchísimo amor y sus mejores deseos te quiero andrea hola amigos de madame un como estan espero que esten teniendo un dominguito precioso que esten disfrutando su familia Sí me salió una lágrima ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta de lo feliz que me puse con estar con ustedes? Amigos, tengo muchas ganas de leer un libro En mi Instagram Voy a dejar una cajita de comentarios Para que me recomienden uno que les guste mucho ¿Va? Los espero ahí Los quiero Morritos, si vienen de Badabun Pues aquí está la cajita Pónganse un libro Amigos, acaban de subir una foto de Badabun Que neta la vi Y me di un montón de risas Si ustedes no la han visto, vayan corriendo Estaba viendo una publicidad de unas grúas Pero esto ¿Qué onda con esto? Neta O sea, ¿es neta que lo estoy viendo? No sé ni siquiera cómo sentirme Ni qué pensar al respecto Amigos, acabo de subir la sesión de fotos Gracias Con algo que se te hagan desde Badabun Vayan a verlas Comentenle quién fue su favorito ¿Verdad que es Estrellita? Y hubo personitas con las que me hizo falta tomarme un fotito Como con Liz, con Caro, con Queen Con Oigan, estoy viendo los videos viejitos Y ahhh Cómo han cambiado las cosas Miren, miren Ay, me siento mal No, no No, no No, no No, no